¡Hola amigos! Bienvenidos a Bim Bomba. Hoy presentamos a sus favoritos. ¡Tiempo mágico! ¡Hip, hip, hip! Ahora sí, le voy a pedir muchos regalos de Santa Cruz. Ahí va. Una pelota, unos luchadores... ¡A ver, a ver, niño, niño! ¿Qué estás haciendo? Espérame, me faltan como 20 juguetes. Espérate, me... ¡Pérame, 20! ¡A ver, pues, ¿cuántos llevas? Llevo 757. ¿Qué? 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 ¡Peludo, dile algo! A ver, a ver, niño, niño, no puedes pedir 700 juguetes porque para empezar es nada más uno o dos. ¡No, no, no! ¡Sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo! No, no, es uno o dos porque hay muchos dios en el mundo. No puedes pedir tantos. Es uno, si acaso a lo mejor... No, eh, un luchador, una patineta. ¡Mami, dile algo que no me esté regañando! No, no, niño, tienes que pedir nada más uno o dos. ¿No puedes pedir tanto? No, 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 yo quiero pedir muchos porque yo me porté muy bien y Santa Cruz me va a traer todo. ¡Ay, niño! ¡Ay, qué hora que vamos a hacer! Pues no sé, convéntenlo de que no... ¡Ay, niño, ándale, mira, pide menos! Sí, gira, gira. ¡Una pelota! ¡Mira, me faltó una pelota cuadrada! No, no, pide menos, niño, qué bárbaro. ¡Seguro! La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está alabando y tendiendo en el romero, los angelitos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacer. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Ay, a ver, sí, ya entendiste. Mira, déjame te explico. Mira, ven, párate, mi vida. Lo que pasa es que mira, ya ves que tu vecinito tiene una pelota. Sí, sí, sí. Y ya ves que quiere un soldadito que no tiene. Eh, sí. Bueno, él va a pedirle eso a Santa Claus porque no lo tiene. Por ejemplo, tú ya tienes muchos juguetes. Nada más debes de pedir lo que realmente necesitas. ¿Sabes qué, mami? Ya entendí que solo tengo que pedir una cosa a Santa Claus y lo que más quiero y lo que me hace falta es un videojuego. Ah, pues ahí está el problema resuelto. Entonces pide nada más el videojuego y ya como te portaste bien, pues te va a traer eso. ¿Estamos? Sí, cierto, sí, sí. Ok, bueno, ándale. Corrige la cartita y pide nada más el videojuego, ¿ok? Ok, querido. A ver, espérame. Pásame la pluma. Ay, la pluma. Aquí está abajo, aquí está abajo. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, escríbele. Querido Santa Claus, solamente te voy a pedir un videojuego que es el que me hace falta. Con letra bonita para que Santa entienda. Sí, mira, si la hago redondita, mira, ya vestí. Oigan. ¿Qué pasa? Les tengo una pregunta. A ver. ¿Dónde hace más frío, en el Polo Sur o en el Polo Norte? En el Norte. No, fallaste, en el Sur. El Sur. Yo lo sabía. Ya lo sabes, mi querida Valeria. En el Sur. Oigan, mucho frío, ¿eh? Ay, no se vale. Ay, no se vale porque siempre me pasa a mí. ¿Qué, Camillito? ¿Por qué estás llorando? Ay, Marina, es que estoy bien triste. ¿Por qué? Es que mis amigos me dicen que Santa Claus no me va a traer nada. ¿Pero por qué no te va a traer nada? ¿Qué? Porque me porté mal todo el año. ¡Ándale! ¿Qué? ¿Y ahora qué voy a hacer, Marina? Ay, Camillito, pues te hubieras portado bien todo el año. Ya sé, mira, ya sé, tengo una idea. ¿Cuál? ¿Y si le pongo más gallitas y más leche a la hora que llegue Santa Claus? Mmm, no creo, Camillito, que eso funcione. Mira, mejor tengo otra idea. ¿Qué? ¿Qué te parece si de aquí a que llegue la Navidad te portas bien y Santa Claus te va a ver? ¿A poco este sí funciona? ¡Claro que sí! Santa Claus es bien bueno. ¿Y así me van a traer mis regalos? Mira, fíjate, te voy a contar una historia de un reno que también estaba muy triste igual que tú, ¿sí? Y le decían cosas muy feas. De veras. ¿Qué crees que pasó el día de la Navidad? No sé, dime tú. Bueno, déjame te digo. A ver. Santa Claus llegó y quería saber cuáles eran los renos que le iban a acompañar. ¡Miren el Rodolfo! Era Rodolfo el reno que tenía la nariz, roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y el pobre de Rodolfo no podía ser feliz. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burra se acabó. Toda burra se acabó, toda burra se acabó, toda burra se acabó, toda burra se acabó. ¡Navidad Mágica! Y así fue la historia, Camillo. ¿Qué te parece? Y Rodolfo el reno, feliz con Santa Claus. Entonces sí voy a ser yo feliz, pero con mis regalos, Marina. ¡Claro! Así es que no te preocupes, ¿eh? Nada más que sí, pórtate bien el próximo año, ¿eh? Bueno, por lo pronto entonces voy a recoger mis juguetes que me dijo mi mamá que recogiera. ¡Ándale! Sí, cierto, pórtate bien de una vez, pórtate bien. Ahorita vengo, Marina, ¿ahí? Ahorita vengo. Y recoge tu cuarto. Sí, también mi cuarto, ahorita vengo. Y ya la tarea. Es más, ven, ayúdame tú también. No, pues yo sí me porté bien. No, sí, vámonos, ven, ayúdame tú. ¡Chicos! ¿Qué pasó, Marina? ¿Sabían que la mayoría de los osos pardos viven en los bosques escandinavos? Fíjense, durante los inviernos, fríos y largos, se pueden encontrar ahí también los renos como los tuyos, Santa. ¡Ay, mi querido Rodolfo! ¡Como Rodolfo, Marina! ¡Como Rodolfo! Ahí vivía, ¿verdad? ¡Claro! Yo no sabía. ¡Ah, pues ahora ya lo sabes, mi querido zorrillito! ¡Ay, qué padre! ¡Vamos a buscar un 90! ¡Navidad! 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 ¡Llegó! Marina, Marina, Marina. ¿Qué pasó, Junior? Ahorita que estamos cantando de Navidad, me viene una pregunta a la mente. A ver, dime. ¿Me puedes decir qué es la Navidad? Ay, pues mira, la Navidad es muchas cosas. Por ejemplo, primero, el 24 de Diciembre, ¿qué es lo que haces en tu casa? ¿Te acuerdas? Eh... Me acuesto temprano. No... Sí, pero antes de acostarte temprano. Eh... ¡Andale! Y luego, ¿no rezas? Ah, sí. ¿La acostar al niño? Ah, acuérdate que acuestan al niño porque es el nacimiento del niño Jesús. ¡Ah! Se lo celebramos el 24 de Diciembre. Y el 25, ya es Navidad, te levantas, vas al arbolito... ¡Y los regalos! ¡Los regalos, Junior! ¡Ay! Porque llega Santa Claus. ¿Y luego? Bueno, pues acuérdate, lo más importante es lo del día 24 y pasarla en familia. ¡Ah! Con tu papá, con tu mamá, tus hermanos, tus primos, tus abuelitos, con toda tu familia. ¡Ay, qué padre! ¡Entonces ya quiero que sea Navidad, Marina! ¿Me vas a invitar? ¡Sí, claro! ¡Ah! ¿Entonces ya si soy de tu familia? ¡Sí! ¡Ay, Junior, te quiero mucho! ¡Ay, yo también, Marina! ¡Muy poquita! Las calles se llenan de colores y en el ambiente se respira amor La gente se llena de emociones, todos celebran la Navidad Navidad, navidad, navidad Todos celebran Navidad Se siente aquí en el corazón Porque es un día especial Lleno de magia y de amor Quizá tan pronto llegará Siento alegría y emoción Muchos regalos me traerán Al menos eso espero yo Todos celebran Navidad Se escuchan cascabeles de amor Todo es alegría y paz Vamos a cantar Y celebremos Navidad Todos a reír y cantar El mundo se llena de paz Porque llegó la Navidad Y celebremos Navidad Navidad, Navidad Todos a reír y cantar Navidad, Navidad El mundo se llena de paz Navidad, Navidad Porque llegó la Navidad Porque llegó la Navidad Porque llegó la Navidad Bueno, entonces ya sabes, Junior, lo que es la Navidad Acuérdate que es muy importante Que estés con toda tu familia el día 24 Porque se cena bien rico Ay, hablando de cena, Marina ¿Crees que podemos invitar a todos? Claro, ¿quienes que...? ¡Muchachos! ¡Véngase tú! Pero espérame, hay que pedirle permiso a tu papá y a tu mamá ¿Por qué están todos aquí? ¡Puesa! No, déjame te platico que tu hijo ya invitó a todos los de Tiempo Mágico el día 24 a tu casa Son muchos, no cabemos, son muchos, no cabemos No se crean, todos vamos a mi casa Muy bien, Junior, va a haber tamales, va a haber pavo, va a haber pierna, que más menudo Y todo lo va a cocinar la lobita ¡Sí! ¡Ay, mira, ya ni modo, yo cocino! ¡Vámonos a la casa, muchachos! Bueno, ya saben, porque todos somos una familia Somos la familia de Tiempo Mágico Gracias por acompañarnos en Bim Bomba Recuerden, esto fue Tiempo Mágico Adiós, amigos